Hoy estuvo todo el bloque de diputados del Frente Chaco Merece Más Presente, así que bueno, tratamos varios temas, una agenda legislativa, pero sobre todo el gobernador nos puso al tanto de lo que se está trabajando con el presupuesto de la provincia y acordando cuestiones todavía que quedan pendientes a resolver con el gobierno nacional y por eso quizás va a pedir un pedido de prórroga para presentar el presupuesto porque todavía hay cosas pendientes que hay que conversar como la eliminación del fondo sojero, del subsidio al transporte y una serie de medidas que está tomando el gobierno nacional y que obviamente va a repercutir en la provincia. Pedirnos también al Poder Legislativo que tengamos austeridad y que tengamos en cuenta esto cuando presentemos nuestro presupuesto que obviamente nosotros ya lo presentamos y eliminamos 225 cargos de planta que estaban previstos para ser ocupados para hacer pases a planta así que de ninguna manera nosotros vamos a poner en riesgo la caja de la provincia y con mucha responsabilidad eliminamos estos cargos y vamos a seguir con las recorridas en el interior pero siempre dentro de un marco de austeridad y de restribuir los recursos que tenemos siempre con nuestros trabajadores para que hagamos el esfuerzo, la clase política pero no los trabajadores de nuestro poder en eso coincidimos también con el señor gobernador. Gracias. 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 Gracias.